¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Música Música Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Música 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 Música